Te decía que este tabaco, su característica de tabaco de sol, sol palo, está en el máximo de calidad. Amplio conocedor de las más productivas técnicas para lograr rendimientos en la cosecha tabacalera, el campesino guaymareño Tomás Lecha Prado, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios José Antonio Echeverría, muestra ya excelentes resultados en su campaña tabacalera número 23. Y hemos logrado ya durante los últimos 15 años establecer un promedio de 5 a 5,3 toneladas por hectárea de producción de tabaco. Este año, un año difícil, todo el mundo sabe todo lo que ha pasado, se bajaron los planes, sembramos 3 hectáreas, se nos puso un plan de 2,9 toneladas, como tú has podido ver, estamos esperando un resultado por encima de las 5 toneladas, es decir que ha habido una explosión grande en el tabaco, como otros años. Con solo 4 obreros, Tomás Lecha ha demostrado que la clave del éxito en esta hermosa tarea es la consagración. Si tú en el tabaco no tienes estabilidad con la fuerza de trabajo, estás perdiendo el tiempo y el dinero. Tú tienes que tener día a día todo lo necesario en fuerza de trabajo. Es decir que eso solo lo va a lograr si el colectivo se interesa por lo que hace. Actualmente se trabaja en la confección de los cujes, la recogida de la aromática hoja y el secado de las mismas, cuestión esta que requiere un exquisito control de la humedad y temperatura en las casas destinadas a estos fines. Sus 25 años consagrados a la siembra de tabaco en Guaymaro han permitido que sea este territorio el mayor productor de cultivo en la provincia de Camagüey, lo cual lo convierte en un tabacalero por excelencia. En Camagüey, Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.